mis amigos bienvenidos una reacción pues estamos de acuerdo con que la discografía de oneus es una de las mejores que hay en la industria o sea de verdad onda cada canción o sea sea la principal o no es increíble o sea valió la pena esperar dos años por esta canción valió absolutamente la pena más aparte los arreglos los cambios que hicieron fueron espectaculares yo creo que gracias por tanto neos de verdad aprecio este vídeo o sea sin duda alguna algo que un neus jamás podría hacer es excepcionar a los fans y cabe decir que porque todo lo que hacen supera nuestras expectativas este es una prueba de ellos sin duda ok escuché ese carro es el de mad max y si todo todo eso lo que tiene ahí es de mad max de la película es que nada más de escuchar la la base de escalofríos está excelente mira ese efecto de la calavera que locura güey chavo crece ja juan stiro ok amigo y amiga pues si te ha gustado la reacción por favor apóyame con una suscripción un like comenta y ponme y otro vídeo que te guste que quisieras que reaccionara por favor mil bendiciones a todos les deseo lo mejor nos vemos en el próximo vídeo suscríbase por favor adiós adiós